El Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional Tecnológico, inauguró un moderno laboratorio para carrera de técnico superior de diseño gráfico digital y programación en el Tecnológico Josefa Toledo de Aguerri, en Huicalpachontales. Bueno, uno de los beneficios que tienen nuestros protagonistas, tenemos una cantidad de alumnos, casi alrededor de 60 matrículas de los cursos en la carrera de diseño gráfico, porque este laboratorio, esta unidad didáctica, que es una unidad didáctica nueva y está exclusivamente, ¿verdad?, para las carreras de diseño gráfico y para la carrera de programación. Estas carreras son técnicos especialistas en el cual ellos llevan una gran ventaja porque todo lo que vayan a aprender va a la práctica. Ellos aquí están trabajando con el 70 práctico y el 30% de teórico para que ellos puedan ser más adelante emprendedores y puedan poner sus propios negocios y salir adelante y levantar la economía dentro de sus hogares y en el municipio, por ende. Cuenta con el ambiente de 20 computadoras que serán utilizadas por 60 protagonistas en tres turnos diarios. El gobierno está haciendo lo posible para que nosotros como jóvenes podamos tener esa cultura de educarnos, de prepararnos profesionalmente para poder trabajar por un futuro mejor para el país. Estoy muy feliz, muy emocionada de que han abierto las carreras, es muy interesante, son cosas nuevas que vamos a ir aprendiendo, que podemos ir emprendiendo. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.